Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, Últimas Noticias comenzaba el concierto homenaje a Rocío Jurado con la presencia de Yolanda Ramos en el escenario. La actriz interactuaba con una imagen de Hal más grande y pronunciaba unas palabras que fueron muy aplaudidas entre las, os presentes. ¿Nos oyes? Nos dice Rocío que aulléis todos y todas para que nos oiga todo el mundo. Muchas hubiesen querido estar aquí, con nosotros, ¿qué por qué no han venido? Porque las han matado, Rocío. Sí, nos siguen matando, Rocío, es parte de las emotivas palabras de la actriz. Tu hija está bien, tu hija se ha tatuado unas alas en la espalda, pero sobre todo en el alma. Es libre, quédate libre. Y, junto a otras mujeres, nos ha contado tanto, nos ha enseñado tanto, continúa explicando Yolanda. Además, Yolanda Ramos le explicaba a Rocío Jurado el significado de la violencia vicaria, aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus hijos y otros seres queridos, cuando tú vivías ya existía, pero no tenía nombre. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!